Hola a todos, mi nombre es Daniel Purga, los quiero invitar este 11 de diciembre al circuito militar del evento Una rumba o un juguete, esto es simple, solamente lleva un juguete y estarás entrando gratis Estarás contando también con DJ, cantantes, animadores y mucho más Así que sin más nada que decir, nos vemos este 11 de diciembre